Bueno, es indudablemente un año muy político el que estamos transcurriendo y será aún más, con el paso de los meses, camino a lo que será el 2023, año de elecciones. Por eso que los actores políticos en la República Argentina están conformando lo que será, imaginamos, un 2023 con muchas internas, con muchas situaciones, con las PASO, las primarias, los diferentes sectores que quieren aspirar al poder en la República Argentina ya para fin de año del año próximo. Por eso, en la oposición, el PRO, que es justamente el partido, uno de los partidos principales dentro de esa coalición, mantuvo un encuentro en la jornada de ayer para alinear posiciones. Seguimos comprometidos con no el aumento de cargos políticos, no el aumento de impuestos, llevaba una tasa y tenía que ver con eso. No, 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 no. Seguro que no se va a definir acá. Y seguro falta muchísimo tiempo y tenemos excelentes candidatos. Y seguramente, y seguramente hay quienes hoy todavía no son candidatos que pueden ser candidatos y hay quienes son candidatos que pueden ser. ¿Pueden hacer un criterio con respecto al tema Milley? No, no hablamos de Milley. No, no, no. ¿En paso o en encuestas van a definir cómo hacen por qué? A ver, como sea el que va a definir los mejores candidatos, va a ser la gente. ¿Macri va a ser candidato? No sé, va a tener que definirlo él. ¿Cuál es la figura definitiva sobre Milley teniendo en cuenta que después se retractaron algunos, Patricia? No, pero hoy no hablamos de Milley. Milley tiene su partido. Para Belazas le falta dos. Nosotros estamos viendo cómo reestructuramos, cuál es la posición nuestra. Tiene que ver lo económico. El análisis económico... A ver, lo que más lleva a esta reunión es análisis de lo que está pasando en la Argentina, la disputa del gobierno, qué situación nos queda para adelante. ¿Cuál es el rol que juega Mauricio Macri, quien en algún momento, obviamente, era el líder por ser el presidente de la Nación? ¿Cuál es el rol que hoy juega en esta mesa? Mauricio es un líder central dentro de la política argentina, dentro del PRO. Es el expresidente, es el creador de este espacio. Es quien llevó este espacio a ser gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ser presidente, gobernador. Todos, no es mucho de nosotros, pero digo, gran parte de nosotros, crecimos muchísimo en la política al lado de él. O sea, el rol que tiene es muy importante. ¿Están dispuestos a abrirle el espacio a nuevas fuerzas? Siempre es una decisión del conjunto.